Muchísimas gracias. Junto con saludar a los amigos aquí presentes, quiero complementar el cuo vadis con la pregunta previa en latín de unde in venire o de donde vienes, para de esta forma dar una mirada más contextualizada desde y hacia dónde se podría ir. Mi postura no es hacer un activismo, sino que solo intento identificar los anclajes del problema a partir de las disciplinas que yo estudio. Lo que ha determinado la situación actual son, en lo sociológico, un proceso de transformación social como se ha vivido en los últimos 50, 60 años, que provocó cambios en la conducta de las nuevas generaciones. Se consolidan las conductas electivas por sobre las prescritas y hay una preeminencia de la libertad por sobre la autoridad, considerando que ambos son son un solo valor de dos dimensiones. Por lo tanto, para aumentar la autoridad hay que disminuir libertad de los individuos y viceversa. Todo ello ha producido tensión entre estados e individuos históricamente. Se institucionaliza el cambio con la idea de que este es el único medio que permite alcanzar nuevos espacios políticos, económicos y sociales. Samuel Huntington nos advirtió en su libro El orden político en las sociedades en cambio, que los desarrollos económicos acelerados, como ocurrió en Chile, hacen crecer las aspiraciones con mucha rapidez. Y la sociedad es incapaz de satisfacerlas. Esto es que las aspiraciones crecen más rápido que las infraestructuras. Esta brecha genera frustraciones sociales e insatisfacción. Por ejemplo, nosotros conocimos desde los años 80, en el caso de Chile, universidades privadas de dudosa calidad, que fueron fábricas de cesante, agravando esa frustración. La eliminación del sistema binominal fue un revulsivo. Permitió que nuevas generaciones o nuevos grupos insatisfechos participaran sin necesidad de fundirse con los partidos tradicionales. Hubo entonces movilidad política y una transición generacional que aún no culmina. Las redes sociales, a su vez, dinamizaron los cambios y superaron la postura empotrada y lenta de los partidos políticos. Imaginémonos que en el mundo en un día se cursan 140 mil millones de emails. Esto provoca un nuevo escenario político que es mucho más dinámico que el que existía hace 40 años. La desideologización en la política dejó a los partidos sin líneas de pensamiento. Desde mi punto de vista, la ideología no es negativa, ya que es articular la posición política, económica, social, cultural e internacional en un sistema de ideas. Eso se perdió. Ya nadie habla de ideología en Chile y solo se reivindica hacer cosas porque se supone que la gente las pide. La ideología hoy solo se emplea para caricaturizar de comunista o de fascista al adversario. Al pasar de una política ideológica a una política instrumental, ¿qué sucedió? Sabemos que la anomalía de la ideología es la ideologización, que es como confundir los pulmones con la pulmonía. Pero la anomalía de la política instrumental es mucho peor, porque es la corrupción. Yo te doy, tú me das, tú ganas, yo también, etcétera, etcétera. La corrupción y la necesidad de financiarse en la política ha beneficiado el narcotráfico. Gilles Deleuze, intelectual francés postmoderno, expresó que la axiomática del capitalismo es adaptable y es capaz de reinventarse y por eso es difícil de derrotar. Lo mismo opinó Ensef Berger, un famoso también intelectual alemán, ambos autores de la temática de la revolución molecular. Es cierto, y yo agrego que la axiomática marxista, dada la potencia de su ideología y su base filosófica, también es flexible y se puede, con algún esfuerzo intelectual, adaptar a la sociedad moderna. Son ambas muy líquidas en el concepto de Baumann y si imaginamos a la sociedad como una tina, como una piscina, estos son como un líquido que se vierte negra y la llena de lado a lado. La diferencia estará en la profundidad que uno y otro alcance. Por eso las derechas pueden perder ideológicamente pero ganar en lo económico y la izquierda es lo inverso. ¿Qué hace hoy el neomarxismo o el postmarxismo como son los nombres que se dan hoy día? No es volver al pasado, sino que desarrollar lo que llaman las cadenas de equivalencia o tender puentes para vincular a la ideología o cierta parte de ella con los nuevos grupos minorías que han surgido en la sociedad indígena, ahí se pueden basar en Mariátegui, feminismo, LGTB, migrantes, etc. Sugiero ahí leer a Laclau y Chantal Mouffe para ver esa postura para alcanzar hegemonía en la sociedad. En esta dirección surgen posturas intelectuales que son muy atractivas a los jóvenes y le dan sustento ideológico, por ejemplo, al indigenismo. Recordemos que los intelectuales son los DJs de los políticos. En el caso, por ejemplo, de la transmodernidad planteada por Enrique Dussel, en que rechaza a la modernidad y a la postmodernidad por eurocéntricas, reivindicando lo nativo anterior a la colonia. Estos postulados germinan en la universidad y se trasladan a la política. Por cierto, yo no veo cuál sería el cómo en su ejecución de la transmodernidad, porque implica borrar todo un proceso cultural que es acumulativo y que tiene más de 500 años. Bueno, esa materia da como para ocho paneles. Entonces, ¿cuál sería el cubo badis? Gran incertidumbre marcada por los resultados de la constituyente. Las crisis sociales, insatisfacciones y rencores que causarán más violencia social y anarquía. Debilidad del Estado de Derecho sin posibilidad de fortalecerlo. A esta altura no es posible recuperar el pasado, ya que creencias, valores e ideologías sean descontextualizados y desarraigados. Esto complica, por cierto, a la derecha. No hay modelo alternativo, salvo modificaciones al sistema capitalista, ya que solo se propone humanizarlo. El tema de la Araucanía es lo más complejo de resolver. No tengo dudas que a la larga habrá que dar algún grado de reconocimiento a los pueblos nativos. Pero es un tema que tomará mucho tiempo poderlo resolver. Y a lo mejor no se va a poder resolver nunca. Las inmigraciones descontroladas e ilegales deben detenerse. Pero no se ve la capacidad para ello. Dada la debilidad del Estado de Derecho y la colaboración, entre comillas, del señor Maduro. Para terminar, yo quisiera señalar una frase de Girard Rame, el francés. La autoridad no saca nada oprimiendo la libertad, pero la libertad no saca nada debilitando a la autoridad. Muchas gracias.